Buenos días a todos ustedes, que Dios les bendiga, saludo a todos ustedes, ustedes saben quería estar aquí en este momento para darle a ustedes un update de las cosas que están pasando, que ya ustedes lo están viendo, solamente voy ahora a hablar un poco sobre lo que está pasando en el mundo de cripto, si ustedes han visto ayer y hoy, la cosa ha estado baja, y básicamente yo les sigo diciendo, diariamente aportes no tiene que ser mucho, diariamente aportes no es...